Debido al buen éxito que está teniendo la gira de la obra Veranico Azul por toda la provincia, su productora ha decidido ampliarla a toda Andalucía, eso sí, modificando ciertos localismos que no tendrían sentido fuera de esta tierra. Alvarito, uno de sus intérpretes, nos cuenta los disparatados y divertidas que son las secuencias de esta obra, de la que podremos disfrutar este viernes en el Auditorio Maestro Padilla. Con personajes muy extremos, pero que a las postres se le coge mucho cariño y situaciones muy disparatadas que pueden suceder en Almería, situaciones que pueden suceder en el aeropuerto. Estamos hablando de personajes como los típicos calorros almerienses. No sé, estamos hablando de una obra que no gira en torno a un hilo, bueno, ese hilo sería el verano, pero que está llena, repleta de sketches muy divertidos. Desde el Ayuntamiento han explicado que tratan de apoyar las producciones almerienses y de potenciar el trabajo de nuestros artistas, aunque a los de Veranico Azul ya los conocen en todo el mundo. Una obra de la que se ha hablado mucho, una obra que cuenta con los más conocidos cómicos almerienses, son famosísimos entre la gente de Almería y fuera de Almería también. Y en este caso dan un paso adelante, metiéndose en una producción teatral de la mano de Cuber Producciones. Y yo creo que eso es digno de elogiar, digno de admirar y por supuesto nosotros como Ayuntamiento y como Ares de Cultura estamos encantados de formar parte, colaborar. Si aún están pensando en adquirir una localidad para partirse de risa, lamentamos decirles que ya están todas las entradas agotadas. Así que habrá que esperar a la próxima ocasión.